...tierra privilegiada, con hijos admirables y talentosos. Por cierto, uno de los artistas nacionales más importantes del siglo XX fue Claudia Rao. Hoy, al conmemorarse un nuevo aniversario de su natalicio, nos honra como autoridad no sólo recordarlo, sino apreciar que su vida de pianista extraordinario es emulado por niños y jóvenes. Ayer compartí con un grupo de ellos, jóvenes provenientes de distintas ciudades y países. Estos futuros músicos participan en el encuentro de talentos que organiza nuestra municipalidad a través de la Dirección de Cultura. Y al escucharlos, queda la sensación que el espíritu de Claudia Rao sigue presente en cada uno de ellos. Incluso, me permito recordar las palabras de admiración que me manifestó la pequeña Sofía Tamara Loewe, integrante de este grupo virtuoso. Alcalde, es una alegría haber visitado la casa de una persona tan pero tan importante. Sin duda que esa frase responde al anhelo del maestro Rao. Una misión que este alcalde y el Consejo Municipal y todos los habitantes de esta ciudad debemos consagrar. Muchas gracias. 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 Gracias.